Soy Pablo Moreno, socio fundador de Big Boba Bubble Tea Shop, la primera barra de té que introduce la gastronomía molecular en sus procesos. Mi nombre es Cristóbal Moreno y soy socio fundador de Big Boba. La idea nace en el año 2008, cuando yo estaba trabajando en marketing digital, y llegó un momento en que ya dije, quiero hacer algo nuevo. Pero la idea no fue hacer una cosa completamente enfocada al producto, sino básicamente enfocada a todo lo que engloba la experiencia del té. Nosotros somos magallánicos y parte de nuestra marca de Big Boba quisimos transmitir el esfuerzo que tiene un poco el magallánico de vivir tan aislado. Y nosotros en nuestro emprendimiento tenemos como esa misma energía. Te invitamos a que juegues con los sabores. Existen cuatro billones de Big Bobas que tú te puedes armar. Tenemos sabores exóticos, el taro, por ejemplo, una mezcla de té chai, masala o tai. Tenemos la versión tradicional taiwanesa del babutí. El rol de mi papá es el cable a tierra dentro de la compañía, porque él tiene mucha experiencia gestionando y manejando proyectos y eso es lo que ha hecho a Big Boba también, ir en un camino derecho al éxito. La idea de construir la primera barra de té móvil, una barra que puede ser itinerante, que se puede mover por diferentes ferias gastronómicas por todo Santiago y en el verano llevarla a la playa. Y por eso nosotros decidimos construir esta barra movible. Las redes sociales para nosotros es importantísima. Por ahí nosotros nacimos. La gente, como es un producto muy fotografiable, la gente compartía las selfies, todo eso. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a difundir más nuestra marca. En Teleempresas ha estado acompañándonos desde el principio de nuestro emprendimiento, desde el momento en que nosotros construimos la tienda. Para mí es sumamente importante tener en acceso inmediato cuál es la información, de qué es lo que está sucediendo en términos de venta, para poder hacer nuevas órdenes y poder ir modificando nuestro negocio. Bueno, ya conoces de Big Boba, ahora ven a vivir la experiencia. Y si eres dueño de un negocio, te invitamos a hacer la próxima historia de PyME.